¡Sin Berizzo, sin Sorín, sin Montserrat, sin Astrada, sin Gallardo, sin Salas! ¿Cómo jugará River hoy? Ahí está, de la mano de Francescoli, está San Lorenzo en el Monumental, el estadio repleto. Ya está en marcha en el Monumental, River y San Lorenzo, Francescoli, que sale con escudero, aquí la tiene el piche escudero, muy bien para Francescoli, bárbaro para Rambert. Se viene River en el primer ataque de Elka, el partido la tiene Rambert, sigue Rambert, un rebote en Lusenhoff, sale Lusenhoff, precisamente. Gorsita. Francescoli que se viene, el Enzo, un rebote, pase. Está habilitado Abreu, según el juez de línea se viene Abreu. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, Burbos! Se viene Montenegro descuidado, Burbos que sale, la pelota la rechaza, Sarabia. El centro de escudero llega Francescoli. Así se salvó San Lorenzo. La Molina va a dar la orden para que jueguen ya mismo. El segundo tiempo, River y San Lorenzo están cero a cero y no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Se viene Berti, a ver River, Berti, 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 Berti. Se tira Berti. El remate de Francescoli, pase. Es córner, se acaba de salvar San Lorenzo. El centro de Manu Sobi, Galeto está en el área. Viaggio que se da vuelta, llega Abreu, tapó Burgos. Brillante el uno de River. Aquí está Montenegro, levanta el centro Montenegro, Abreu. Pelea Francescoli, le quedó a Rambert. ¡Rambert! Muy bueno. Francescoli para el gol, Francescoli. ¡Oh, lo que se perdió River! Ahora tiene Gallardo. Gallardo la jugó bien para Solari. Se viene Solari, se viene Solari, 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 Solari. ¡Solari, gol! ¡Gol! ¡Gol de River! A los 41 minutos, Santiago Solari, jugada monumental. Para que River gane, para que River siga en la punta. Necesita un gol como este de Solari. River uno, San Lorenzo cero. Ha ganado River y es el único puntero del campeonato. Gracias. ¡Gol de River! Gracias.